Con una rapidez que no tenían desde el primer álbum, Led Zeppelin grabó 7 temas en un periodo de tan solo 3 semanas. Estas canciones dieron forma al siguiente disco, Presence, publicado en abril de 1976. Hoy en High Rock les traemos el séptimo capítulo de la serie de Led Zeppelin, el sexto disco de la banda Presence y el principio del fin de Led Zeppelin. Para hablar del Presence es importante referirnos a su disco anterior el Physical Graffiti y los conciertos que la banda realizó en 1975. Conciertos que mostraron a Led Zeppelin en su zenith artístico. Tras una décima gira por América y una serie de conciertos triunfales en mayo, el grupo dejó Inglaterra por un tiempo para evitar así pagar los crecientes impuestos, los cuales representaban de manera absurda casi el 95% de sus regalías por las canciones. Situación recurrente en varios de los rockstars de la época y de años pasados tales como los Beatles y los Rolling Stones. Así que Robert Plant junto con su esposa Mauren y sus dos hijos hicieron un viaje a Marruecos. Más adelante la familia de Jimmy Page se unieron a Plant en junio. Así que las dos familias viajaron durante julio y terminaron en la isla griega de Rodas. El 3 de agosto Jimmy Page se fue a ver una propiedad en Sicilia. Al día siguiente la esposa de Plant, Mauren, estaba llevando a su familia y a la pequeña hija de Page cuando repentinamente perdió el control, chocando peligrosamente contra un árbol. En un primer momento Robert Plant había creído que su esposa estaba muerta ya que había perdido mucha sangre debido a una fractura de cráneo. Además, sus hijos estaban malheridos y el tobillo de Robert Plant estaba completamente roto. Mientras tanto, Scarlett, la hija de Jimmy Page, salió sin ningún rasguño del accidente. Debido a la gran pérdida de sangre que sufrió Mauren, permaneció hospitalizada en Inglaterra durante varias semanas. Robert Plant, mientras tanto, tuvo que irse de inmediato debido a las leyes de impuestos. Los doctores después le dijeron a Robert Plant que no podría volver a caminar por meses. De hecho, se llegó a pensar que no podría volver a caminar nunca más. Así que la banda no sería capaz de ir de gira por un año o más. De este modo, Led Zeppelin usó ese periodo de convalescencia para escribir y grabar un nuevo álbum. Así que Plant y Page se encerraron en Malibú y empezaron a escribir material que era más ágil y a la vez más duro. Es por eso que casi todo el disco consiste en canciones escritas por Page y Plant. Robert Plant ya tenía escritas algunas letras y con las sugerencias musicales de Page se convirtieron en fragmentos de canciones que ensayaron cuando John Paul Jones y John Bonham volaron a Hollywood para producirlas en los estudios de grabación. Así que después de un mes de ensayos, el grupo estaba ansioso por grabar todo el material que habían estado preparando. La siguiente parada fue en los estudios Music Land en Munich, sitio frecuentado por Jimmy Page. Acerca del disco, Jimmy Page menciona... Creo que es un reflejo de la total ansiedad y emoción de la época. Hay muchísima espontaneidad en todo el álbum. Empezamos con nada y las cosas salieron a borbotones. Con Robert Plant en malas condiciones, Jimmy Page tomó toda la responsabilidad de productor para terminar el álbum. Su interpretación y producción dominan los siete temas del disco y en fuerte contraste con la atmósfera reflejada de los cuatro discos anteriores, este se grabó en intensas sesiones de 18 horas diarias. Ritmo de trabajo que recuerda a Led Zeppelin primigenio de los primeros dos discos. De hecho, el tiempo de estudio contratado se les terminó y Jimmy Page tuvo que pedir prestado dos días a los Rolling Stones que entraban después de ellos para hacer las sobregrabaciones. Cuando Jimmy Page solicitó el tiempo extra a Mick Jagger, se mostró sorprendido de que Zeppelin pudiera grabar su álbum tan rápido y de que Jimmy Page solo necesitara dos días para realizar las sobregrabaciones. Al parecer, toma meses terminar los discos de los Rolling Stones. El álbum se completó el 27 de noviembre de 1975. Al día siguiente, Plant llamó extasiado para sugerir que el álbum se llamara Thanksgiving. Al igual que el resultado de las juntas con los diseñadores de la portada Hypnosis, la decisión fue otra. Así que le comunicaron a Jimmy Page la fuerza y la presencia que sentían que rodeaba al grupo. Él dio instrucciones para que la portada representara esa sensación. El bizarro resultado fue una serie de fotografías al estilo de la revista Life con eventos cotidianos, la mayoría con familias conservadoras del medio oeste estadounidense durante los años 50, interceptadas por la presencia de un misterioso obelisco negro que confundió a los medios y a los entusiastas por igual. De hecho, hubo un momento en que el título del disco fue Obelisk. Sin embargo, Jimmy Page prefirió finalmente Presence. Como siempre y como ya había pasado con discos previos, la portada del disco causó retrasos y por fin se publicó en abril de 1976. La promoción del álbum se centró en el objeto, el raro obelisco que aparece en la portada. En Gran Bretaña tuvo una de las órdenes por adelantado más numerosas. El día de su lanzamiento ya era disco de oro. En los Estados Unidos saltó del lugar 26 al primero en menos de dos semanas. A la larga, Presence no fue uno de los discos más vendidos de Led Zeppelin. Fue opacado por la publicación de la banda sonora de su película a finales de 1976, The Song Remains the Same. Además, se convirtió en un álbum menospreciado dentro de su catálogo. La fórmula básica de guitarra, bajo y batería carece de la diversidad de repertorios anteriores, pero en términos de energía, Presence tiene un brillo considerable y se ha convertido en una de sus interpretaciones más potentes. Este disco también es un triunfo para Jimmy Page. Su producción y su estilo dominante en la guitarra tienen una urgencia y una pasión tal que reflejan el periodo problemático que la banda pasaba por entonces. La canción que abre el disco, A Child's Last Stand, es una gloriosa obertura de 10 minutos de duración en la que los músicos llegan hasta el límite de su talento. La batería de John Bonap es explosiva y creativa a la vez. Está acompañada por la irresistible y profunda línea de bajo de John Paul Jones. En la canción todo actúa como un perfecto detonador para que Jimmy Page desarrolle su magia en la guitarra. Su interpretación, a menudo sobregrabada, es magnífica, recorre la estructura de doble filo de la canción con una destreza sorprendente. Robert Plant desglosa un relato inspirado en las travesías que él y Page iniciaron por África cuando terminaron la temporada en Earl's Court. Así que con el trasfondo de movimiento, conocimiento y mirada exterior, su letra actúa como perfecta envoltura para el impecable paso del tema. De esta forma, A Child's Last Stand es una interpretación absolutamente crucial, tan vital hoy como el día que tomó forma dentro del estudio de Music Land en 1975. Un definitivo modelo de Led Zeppelin. Le sigue For Your Life, la cual es un tema que hay que admirar tanto líricamente como su música. Construida sobre un penetrante riff, encuentra a Robert Plant en un comprensible humor reflexivo, diciendo, En los abismos no bajas más, la siguiente parada es bajo tierra. Canta en una frase que denota los orígenes en Malibú. Gran parte de la base del tema se creó en Music Land. El solo grabado aquí por Jimmy Page es grabado con una guitarra nueva, una Fender Stratocaster de 1962, modelo Lake Placid Azul. La cual fue cortesía del ex miembro de The Beards, Game Parsons. En la letra de esta canción, Robert Plant expresa su descontento y sus inconformidades con la vida del mundo del rock. También se dice que se hacía referencia a un amigo de Robert Plant que tenía problemas por el consumo de las drogas. Sin duda, un gran tema de Led Zeppelin. Después nos encontramos con la canción Royal Orleans, el cual es el nombre de un hotel localizado en Nueva Orleans, donde el grupo se hospedó durante las intensas giras y es el escenario para este mágico lamento de fiebre de carretera. Este tema cuenta la historia de un hombre que conozco, dicen ahí en la letra, cuyas iniciales parecen ser de John Paul Jones. Al final hay una referencia al viejo contoneo del soul del cantante legendario Barry White, todo esto interpretado contra una corta y filosa inyección del riff de guitarra, desde el cual Jimmy Page lanza algunas líneas funky y Bonzo toca los bongos. En Nobody's Fault But Mine, Led Zeppelin quiere reflejar el amor hacia el blues rock. Este tema es un blues pura sangre que abre con unos embellecedores sonidos de Jimmy Page. El ataque frontal de Robert Plant y Jimmy Page está apoyado en los flancos por John Paul Jones y John Bonham, que ambos manejan magistralmente los interludios parando y siguiendo con el ritmo bruscamente. Robert Plant toca de forma magistral la armónica antes de un asalto más de Jimmy Page. Con todo esto, la canción es un gran recuerdo de las interpretaciones anteriores de la banda inspiradas fuertemente en el blues. El crédito Page-Plant es un poco confuso ya que quizá parezca que Bling Willie Johnson, un bluesero de los años 30's de los Estados Unidos, escribió la letra en 1928, un hecho que Robert Plant admitió al presentar el tema en el concierto de Copenhague en 1979. Continuamos con la canción Candy Store Rock, el cual es un rock and roll de los años 50's con figuras de la guitarra de Page al estilo de Scottie Moore, guitarrista de Elvis Presley. La voz de Robert Plant suena con muchísimo eco como si quisiera imitar al cantante Ralph Donner, el bajo de John Paul Jones al frente muy presente todo el tiempo continuamente en el tema y mucho platillo en el departamento de percusión por parte de John Bonham consiguen una interpretación que años más tarde Robert Plant reconoció como una de las mejores de la época o para citarlo exactamente, mucho más allá de los reinos del pop, jazz o cualquier otra cosa. Ligera, airosa y vagamente rítmica, Hots on For Nowhere se deleita en su condición de tema sacado de la manga por parte de Led Zeppelin. Su estructura básica proviene de las sesiones para el sexto álbum, así como en las versiones en vivo del tema Dains and Confused de la época de 1975. A lo largo de la letra de este tema, Robert Plant cuenta más historias de Malibú. Jimmy Page mientras tanto hace uso del brazo del trémolo de su nueva guitarra Stratocaster azul y le imprime un sonido único en mitad de un delicioso solo de guitarra. Al par que John Bonham hace unos decorativos redobles en la batería, Jimmy Page se la lleva con un amigable rugido de notas. El ritmo extraño de este tema fue reutilizado 18 años después en la impresionante colaboración entre Coverdell y Jimmy Page en el tema Pride and Joy de Steve Ray Bogan. Finalmente, Presence termina con un tema relajado tipo blues llamado T for One. Líricamente, Robert Plant reflexiona sobre el periodo después del accidente en el que estuvo separado de su esposa Maureen. T for One intenta capturar de nuevo el espíritu de su anterior épica de blues llamada Since I've Been Loving You. Por desgracia, no logra alcanzarlo. El solo de Jimmy Page es correcto en su aplicación. Sin embargo, hay que decir que no oculta el hecho de que la canción llega a convertirse en trivial y un poco aburrida. Una salida de clave baja para un gran disco que marcó un regreso triunfal de Led Zeppelin después de muchos problemas que habían tenido hasta ese momento. Aún así, no deja de ser un tema con un sello de Led Zeppelin importante que se convirtió en una canción de culto para los fans de la banda a partir de entonces. Con excepción de los temas A Child's Last Stand y Nobody's Fall But Mine es impresionante la falta de interpretaciones en concierto del material de Presence. Sin embargo, es comprensible dado que pasó un año completo antes de que regresaran a las giras. Si hubieran empezado una gira inmediatamente a lo mejor habremos gozado de versiones en vivo de otras canciones como Candy Store Rock o For Your Life. Según cita Jimmy Page Presence es mi álbum favorito o por lo pronto lo mejor que se ha hecho hasta ahora. Cuando pienso y recuerdo las sesiones de la banda puedo considerar que fueron absolutamente extraordinarias. Sí, efectivamente es nuestro mejor disco hasta ahora y adoro a Child's Last Stand. Sin duda trabajé más en ella que en Starway to Heaven. La amo. Cuando el disco salió al mercado fue muy bien recibido por el público e incluso por la crítica. Pero el incierto estado de salud de Robert Plant no permitía dar conciertos para promoverlo. Incluso no resultaba claro si algún día realmente podría volver a los escenarios. Una pregunta terrible flotaba en el aire. ¿Iba a desaparecer Led Zeppelin? Hasta aquí terminamos con este séptimo capítulo de la serie de Led Zeppelin. En el siguiente capítulo estaremos hablando acerca de todos los problemas que aquejaron a la banda a partir de 1977, su último disco y el final definitivo de Led Zeppelin, La Muerte de John Bonham. Si este es el primer video que ves de esta serie y aún no has visto los demás, a continuación estarás viendo en pantalla un enlace que te llevará a los demás capítulos para que así puedas disfrutarlos desde el capítulo 1. Si te gustó este capítulo, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Mi nombre es Axel Velásquez y nos vemos en la próxima.